¡Hola! ¡Muy buenas tardes, gente! ¿Qué tal todo el mundo por aquí? Bueno, buenas tardes lo primero. Jueves hoy, 8 de la tarde, horario habitual, aquí en Corre Habla. Bueno, ya sabéis que hoy tenemos un programa bastante diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora, que bueno, salvo el día de la previa al Campeonato de España que estuvimos con Joan y Gaby Andersen por aquí comentando lo que iba a suceder en ese Campeonato de España de pista abierta de Gallur. Hasta el momento todos los demás programas habían sido de forma individual con atletas, de nivel nacional e internacional, con los que nos contaban un poco su vida, su trayectoria, el futuro y lo que estaban haciendo hasta el momento. Pero hoy, bueno, hemos traído un programa diferente. Vamos a estar con Claudia y con Loreto, que son dos chicas que han escrito un libro sobre la actividad física y sobre todo sobre la salud. Que bueno, ahora profundizaremos ya mucho más en el tema y que nos lo cuenten ellas mucho mejor. Y nada, como os cuento siempre, programas pasados y programas futuros. El último programa que estuvimos con Mark Uyakpor, un tío increíble que pudimos conocer aquí, que además es un tipo que no da muchas entrevistas porque ya nos comentó que era algo que no le gustaba mucho. Y en el programa la verdad que estuvo muy a gusto, estuvo siendo como es él y nos encantó tenerle por aquí. Además, hablando de ese Campeonato del Mundo de Relevos que vamos a tener este mismo fin de semana. A ver si tenemos suerte y metemos a las máximas selecciones posibles en esos Juegos Olímpicos, que siendo finalistas en ese Campeonato vamos a tener a las selecciones que sean finalistas, los ocho mejores, en los Juegos Olímpicos con pase directo. Próximo programa, el martes, en nuestro horario habitual, martes ocho de la tarde. Un programa diferente también a lo que estábamos teniendo hasta ahora. Vamos a tener a un atleta, pero ya retirado. Vamos a tener a Álvaro Rodríguez, el MOLI, el excorredor de 1500, que ahora se dedica a la representación de atletas y al mundo de la comunicación. Así que no sé cómo lo vamos a hacer con el MOLI estar por aquí una hora. No sé si estaremos dos horas, tres horas, porque los dos hablamos mucho. Y no sé con lo que nos liaremos por aquí. Además, es un tío súper interesante por todo lo que ha hecho en el atletismo en categorías inferiores. Es lo que hizo en categoría absoluta, aunque con una retirada muy prematura. Y su proyecto de ahora, que la verdad que es mundo atletismo. Es un tío que nunca se fue del atletismo aunque se retirara. Y va a ser una charla muy interesante. Así que nada, eso para la semana que viene. Y os voy a presentar a las chicas de hoy, a Claudia Loreto, que para presentárosla vamos a meterlas ya por aquí. Vamos a ver, ¿me escucháis, chicas? Hola, buenas tardes. Vale, un segundito. Vale, ya os está viendo y os está escuchando la gente, ¿vale? Así que podéis saludar a la gente que nos ve y nos verá. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí las tenemos. Como os comentaba antes, son las chicas que han escrito un libro. Que se han embarcado en esta aventura que no debe ser fácil. Ahora nos lo contarán de sobre todo cómo empieza esto a llegar a producir un libro. Que no tiene que ser nada fácil y os voy a comentar un poco, bueno, pues datos un poco genéricos para que sepáis un poco más con quién estamos hablando, ¿vale? Bueno, a la izquierda de vuestras pantallas tenemos a Loreto, que tenéis el nombre debajo. Loreto, eres de año 90, eres de León y licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Y bueno, que yo sepa, has hecho atletismo prácticamente toda la vida. Bueno, no. He hecho ginesiarrítmica toda la vida. ¿Sí? Sí, y desde unos pocos años hacia acá, sí que estoy atletismo. Bueno, unos pocos bastantes. Unos cuantos ya. Y bueno, Claudia Santos, eres de año 95. Eres de León también, graduada en Medicina, especializada en Cardiología. Bueno, no, todavía no. Presidente, he visto, ¿no? Bueno, pero aquí te damos la especialidad ya. Bueno, bueno. Y he visto por ahí en tus datos del libro que habías hecho baloncesto y taekwondo. Eso es, sí, sí, desde pequeñita, desde los cinco años. Que al final, bueno. Me iba a correr y un poquito a baloncesto. Que habéis hecho deporte toda la vida. Eso es. Bueno, lo primero, contarme una vez presentadas un poquito por encima, para que la gente sepa un poquito quién sois y los años que tenéis, por lo menos, y de dónde sois. Las dos de León, Cazurras. Contarme un poquito el por qué escribís este libro. Es un libro... Voy a poner por aquí para que vea la gente la portada. ¿Vale? Es un libro que se llama Actividad física, la medicina para el mundo moderno. Cualquiera de las dos. Yo hago preguntas al aire y respondéis entre las dos, cada una como quiera, como vosotras queráis. Contarme un poquito el por qué escribís este libro. Pues, siempre lo habíamos tenido en mente. Y era una idea que teníamos. Y, bueno, en la cuarentena, como teníamos más tiempo libre de lo normal, como todo el mundo, pues lo pensamos, lo decidimos, y consideramos que fue el momento oportuno para sacarlo. Bueno, y así fue. A partir de final de marzo, abril, comenzamos a buscar muchísima información, a redactarlo, y aproximadamente a final de septiembre, o a principios de septiembre, ya lo terminamos. Bueno, Loreto es muy modesta, pero la idea original y la idea base fue de ella. Le llevaba muchos años buscando información. Y a mí me dio convención a principios del año pasado y me animé, porque la verdad es que tenía muchas ganas. Y además trabajar con ella es que es genial. No, porque podemos decir hasta que, fíjate, es uno de estos motivos que la pandemia ha ayudado. Ha ayudado probablemente a buscar ese tiempo o a buscar la motivación para un proyecto que en este caso tenía Loreto más prematuramente y ha ayudado un poquito a encontrar ese tiempo o esa ocasión para decidiros a lanzaros adelante con el libro. Pero bueno, al final lo que comentaba Claudia es una idea que tenía Loreto de hace tiempo. ¿De dónde surge esa idea o de dónde viene para escribir un libro de este tipo que es algo de lo que habláis en el libro, es algo de lo que se habla poco en general? ¿De dónde viene tu idea para querer transmitir esto que tú piensas a la demás gente? Pues desde hace muchos, muchos años, yo creo que desde que comencé la carrera, había reunido, pues veía artículos, veía datos y os iba reuniendo en el ordenador, en diferentes carpetas, cómo la actividad física mejoraba a nivel de salud, a nivel de niños, a nivel de diferentes enfermedades. Entonces tenía ya un montón de información en carpetas. Claro, cuando nos fuimos a buscar ya era muy obsoleta la información, pero al menos ya estaban ahí y yo sabía que algún día haría algo con esa información. Nunca supe que iba a hacer un libro, pero sé que algún día iba a ser útil esa información y ahora se ha transformado en un libro. Y es algo, bueno, al final todas esas ideas que tú ibas guardando, toda esa información que ibas buscando, que al final plasmas en un libro, el por qué te surge a ti, digamos, la necesidad de comunicarlo. Porque es algo que ves que falta, es algo que ves que está muy mal, porque yo personalmente lo veo que en la sociedad hoy en día es algo que en España tenemos muy mal la salud pública, por así decirlo, que no se confunda con la sanidad, que bueno, ese es otro tema que también puede estar bien o mal, pero bueno, lo que es la salud pública la tenemos muy mal en este país, es algo que no se trabaja absolutamente nada, a nivel de seguridad social es algo que no se trabaja nada. ¿Y por qué te lanzas tú a intentar comunicar esto? Pues porque creo que primero la salud y una mejor calidad de vida es muy fácilmente posible haciendo solo un pequeño movimiento o tomando un pequeño hábito. Y ser capaz de disfrutar de la vida y ser felices es que es un foie, es algo que no se puede explicar y es muy fácil de conseguirlo. Entonces es, jolín, si podemos hacer eso que es tan grande y lo podemos conseguir con un solo paso, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y es que es muy fácil, pensamos que es más difícil de lo que es, pero en realidad no. Entonces era como una necesidad de transmitirlo y realmente pues que creo fuertemente en la actividad física como la medicina, como la solución a todos los problemas, no solo a nivel de salud, sino también a nivel de tratarnos como personas y de respetarnos los unos a los otros y ponernos en lugar de los demás, que parece que cada vez estamos más distantes los unos de los otros y como con más rivalidad y odio. Y como decías tú, Orca, sobre el tema de la salud pública, estaba muy poco trabajada y nosotros queríamos con este libro, lo que comentabas, fue igual el objetivo principal, pues establecer el movimiento, la actividad física como otro bien de primera necesidad, como comer, dormir, incorporarlo como otro más, que está poco arraigado yo creo, eso en el día a día de cada uno. Sí, sí, muy poco. Al final prácticamente, bueno, fíjate que yo creo que ha ayudado bastante el deporte popular de los últimos años, que al final ha crecido muchísimo, sobre todo a nivel correr, el running o a nivel bici, ahora todo el mundo sale en bici o todo el mundo corre cuando antes no pasaba. Me refiero a todo el mundo, a gente que no había hecho deporte en su vida y yo creo que eso sí que ha ayudado el tener esa motivación de poder hacer un deporte de forma popular, a que no haga deporte solo la gente que se dedica a hacer un deporte semiprofesional, podemos decir, yo que sé, la gente que jugaba al fútbol, que hacía atletismo, que jugaba al rugby o gimnasia rítmica, cualquier tipo de deporte, pero sí que es cierto que, claro, casi nadie hacía deporte de forma popular, por así llamarlo, como ahora, que sí que ha ayudado bastante. Pero también es cierto que sí, eso ha ayudado, pero la gente lo hace por competir, prácticamente, por ganar al vecino del sexto, por ganar al de mi pueblo, por ganar una carrera popular. Ha ayudado, pero bueno, sí que es verdad que no se hace el suficiente deporte de ejercicio físico como se debería por salud porque no lo tenemos como algo normalizado. Sí, es cierto. Bueno, a ver, yo estoy tranquila sabiendo que por lo menos la gente hace deporte aunque sea con ese objetivo, porque hay gente que no hace ni deporte ni por competir. Entonces, bueno, igual hay que cambiar un poco el tema del objetivo, decir que haces deporte por salud y no por competencia. Pero bueno, yo me quedo tranquila sabiendo que por lo menos hay gente que hace deporte por eso. Sí, en los últimos años ha cambiado bastante. Antes una carrera popular se podía apuntar 50 personas y ahora en una carrera popular puede haber 5.000. O sea, en las ciudades grandes y en cualquier pueblo pequeño que llevamos carreras te corren 200 personas. O sea, ha cambiado bastante ese sentido por tener una motivación. Pero sí que es cierto que yo pienso que a nivel medicina, desde la medicina habitual, desde el médico de cabecera que damos todos, no se trabaja absolutamente nada. Y eso es algo, sobre todo a ti Claudia, que es tu gremio, el por qué sigue existiendo ese tabú al deporte. Es decir, el médico, una crítica que se le puede hacer a la medicina es que tú vas al médico para cualquier cosa que se puede resolver con un estilo de vida más saludable y te dan una pastilla. O sea, un colesterol que te viene por un sobrepeso, se me ocurre, o incluso una diabetes de estas que te viene por un sobrepeso de no cuidarte. Al final tú vas al médico y lo que te da es una pastilla con algo que se puede curar, con aliméntate un poquito mejor y haz deporte 4 días a la semana 45 minutos, que tampoco te estoy pidiendo gran cosa. ¿Pero por qué no se hace? Es que ni se les ocurre. Bueno, a ver, no es que no se les ocurra. Yo creo que lo que antes, la medicina antigua, por decirlo de alguna forma, no veían el estilo de vida como el primer paso del tratamiento, sino que iban directamente, como decías tú, a la pastilla. Ahora lo que se está intentando incorporar un poco es, y uno, primero los factores de riesgo cardiovascular que podemos controlar, que es la comida y el deporte. Es lo más básico, el sedentarismo. Entonces, iniciamos con eso. Si con eso, después de dos meses, tres meses, vemos que no mejora, es cuando añadimos la pastilla. Luego, una cosa que yo estoy viendo mucho es que parece que la gente hace deporte cuando le pasa algo. Te quiero decir, cuando le dan una vagina de pecho, cuando yo lo que veo en cardiología, cuando tiene un infarto, ahí ya se preocupan por el deporte. Pero claro, lo que tenemos que empezar a incorporar es la salud pública, antes de que todo eso. Que eso es lo que en medicina está costando bastante. Sí, ese dato importante de que al final la salud pública es el evitar que te pase cualquier patología. Al final es hacer deporte para prevenir muchas enfermedades que se pueden prevenir por estar un poquito mejor de salud, un poco mejor físicamente, que hasta ahora no se hace. Pero bueno, esto que me comentabas tú de que ya se está haciendo, pues me alegro. Pero fíjate que todavía no lo acabo yo de ver. A nivel usuario, en los centros de salud, todavía cualquier conocido que veas, al final... De hecho, también es algo, ojo, que la gente lo busca. O sea, si alguien va al médico y el médico le manda a correr en vez de darle una pastilla, dice, este médico es malísimo. Pero si me ha dicho que tengo que correr. Pero si no me ha dado nada para curarme. ¿Cómo me voy a curar? Y al contrario, a veces le recomiendas un estilo de, o sea, una dieta o le recomiendas hacer actividad física y te dicen, ¿y no puedo tomar una pastilla? Claro, claro, a eso te voy. Y tú ves como, joder, no sé. Sí, sí, pero eso es muy típico, ¿eh? Sí, sí, es que a eso te voy, que al final la gente va al médico a por la pastilla. Es algo que yo creo que tenemos que cambiar ese chip para que la gente se acostumbre a hacer el deporte. Bueno, incluso eso, a lo que hablábamos alguna vez, de que los médicos puedan, entre comillas, recitar deporte o recomendarte a algún tipo de centro, entrenador, me da igual cómo lo queramos llamar, pero una recomendación a un deporte que te puede evitar muchísimas patologías. De hecho... Es que es otro tratamiento. O sea, te quiero decir, aparte de las pastillas, el deporte es otro tratamiento. Sí, pero es algo que, por desgracia, no se realiza tanto, o sea, no se recomienda tanto como nos gustaría que sucediera. Que, de hecho, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Fíjate que ahí vas a estar tú mucho más puesta que ninguno con el tema. Dentro del desconocimiento de la enfermedad, ya se está diciendo que el estar bien físicamente puede llevar a tener síntomas mucho más leves que no estándolo. Sí, sí, sí. Además, bueno, tener un... o sea, realizar una actividad física de forma habitual ayuda a tener un sistema inmunológico más potente. Sí que es cierto que cuando nos sobrepasamos un poco con la actividad física, aumentan los glucocorticoides y eso nos puede hacer el efecto contrario. Pero, en principio, si tienes una calidad de vida buena, haces ejercicio de forma regular, vas a tener un sistema inmunopotente y, pues, enfrentarte mejor no solo a este virus, sino a muchísimos más. Luego también sí que se está viendo el tema del sedentarismo y la obesidad. Sí que es un factor de riesgo para ir un poco peor cuando coges la enfermedad por el coronavirus. Y el problema, por esto ya es a nivel incluso personal, el problema que tenemos en España con la salud pública, ¿de dónde pensáis que puede venir? ¿Que puede ser algo cultural? ¿Que puede ser incluso la vagancia de la gente de yo para qué voy a hacer deporte si es que al final no tengo ningún problema? Lo que tú decías, que la gente empieza a hacer el deporte cuando ya le ha pasado algo, pero es que hay que empezar a hacerlo antes para que no te pase. ¿De dónde pensáis que puede ser algo cultural? ¿De dónde puede venir ese problema generalizado que tenemos? Bueno, que no solo en España, que es a nivel mundial, pero bueno, vamos a hablar de nuestro país, que es donde estamos. Pues no lo sé, la verdad. Quizá porque haya poca publicidad o si necesitas un poco sobre el tema. Y pocos fondos también. Bueno, yo creo que es multifactorial ese problema. Por una parte, porque yo creo que desde siempre ha existido el elitismo motriz y como que el deporte era para los que se les estaba bien o para los que tenían tiempo. Y al menos yo lo estoy viendo en el instituto, de que a cierta edad los niños dejan de hacer deporte. Sí, la edad tonta de los 16 a 18 es complicadísima. Y como que parece que solo para cuando eres pequeño, para divertirte. Y no es un modo de diversión el deporte. En realidad es, tampoco comes para divertirte o tampoco duermes para divertirte, ¿no? Entonces, por una parte, por ese motivo. Porque lo vemos como diversión, que sí que es diversión. Pero luego, por otra parte, el hecho del elitismo motriz, de que solo o antiguamente se consideraba que solo era para los que se les estaba bien. Y no, el deporte es para todos. Y como bien antes decías, a nivel competitivo puede que sea tu motivación a nivel estético, o a nivel de diversión, o incluso para establecer relaciones sociales, tanto en el gimnasio, en cualquier deporte que elijas. Y luego, también lo que dijo Claudia, falta de apoyo por parte de los de arriba. Que, digamos, ninguno... Como que no es un tema a tratar. Nadie se le cuestiona que vayamos a tratar el deporte. Para los ciudadanos. Entonces, como que es algo olvidado. Sí que en Europa está mucho más avanzado. Bueno, muchísimo más que en España. Y especialmente en Castilla y León. Pero, bueno, no del todo. Pero sí que, por ejemplo, los países no ricos nos dan mil vueltas a todo ello. Y luego, también en el mundo de la empresa, lo mismo. Sí que estamos un poco atrasados en España, en ese aspecto. Sí, en tema de dar facilidades y, al final, premiar incluso un poco a la gente que haga deporte, que se quiera cuidar, pues, por lo menos tener la capacidad, el tiempo y las oportunidades de poder hacerlo, al final. Claro. Bueno, Polín, yo no soy muy puesta en esto, que eso está más puesta tú. Pero yo recuerdo que querían quitar horas de actividad, o sea, de educación física, ¿no? Sí, de hecho, las han quitado. Y cuando estaban en casa en el colegio, las han quitado. Ahora le están poniendo a la Comunidad de Madrid, para el próximo curso sí que van a poner tres horas diarias de educación física. Y bueno, diarias no. Ah, perdón, semanales. Ojalá, ojalá. No, se fueran diarias. Semanales. Y es que ahora mismo no estamos llegando a las recomendaciones que nos exige el Parlamento Europeo, que son tres horas a la semana. Ahora mismo, ¿qué han dos? Nos tenemos dos y ninguna en el segundo de bachillerato. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando a los niños, a los futuros adultos, cuando en el segundo de bachillerato no hay ninguna hora? Tenemos que dejar tiempo para lo importante, para prepararnos para la vida adulta. Y eso no es así. No es igual de importante que sepas matemáticas o que sepas inglés, que sepas cuidar tu cuerpo en un futuro. Es que me parece más importante, y tampoco en la EVA o lo que era antes de la selectividad, no se está evaluando a los futuros adultos de cómo cuidar su cuerpo. Entonces, es que hay un agujero muy, 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 muy grande, pero muy grande. Sí, al final, lo que tú decías de llevarlo prácticamente solo el deporte al ocio. O sea, el deporte es ocio o competición, pero lo hago porque me gusta, me divierto, pero ya está. O sea, no se hace, por así decirlo, no hay una forma de hacerlo solo por salud, de una motivación, de que me digan, bueno, pues hay un plan estratégico a nivel en España, que sale el ministerio y da una serie de ayudas, o yo qué sé, gimnasios, club deportivos, lo que sea, para fomentar el deporte como salud, o incluso desde la medicina, que yo es la mayor crítica que hago a la medicina, que es donde menos se hace, porque incluso a todos nos ha pasado, gente que hemos hecho deporte toda la vida, que te pasa cualquier cosa y lo primero que te dice el médico es deja de correr. O sea, bueno, a lo mejor esto que me está pasando no tengo que dejar de correr y tengo que adaptar mi deporte a hacerlo de otra forma. Pero incluso vas al traumatólogo y lo primero que te dice, no, es que es porque haces deporte, eso que te pasa es porque haces deporte, deja de hacerlo y te dejará de doler, porque a todos nos ha pasado que nos duele algo y que solo me duele al correr, claro que solo me duele al correr, si estoy sentado en el sofá no me duele nada. Y el médico te dice, bueno, pues es que si te duele haciendo deporte, no hagas deporte y ya está. O sea, es algo que a mí me parece grave porque te están llevando a la gente que no tenga motivación, que tenga la mínima excusa para dejar de hacer deporte, te va a decir, es que yo no puedo, me lo ha dicho el médico. Yo estoy muy en contra de los traumatólogos, por eso no he cogido traumatología, que no me odien mis compañeros, por favor. Pero es que yo también he sido la primera que con una lesión, lo primero que me hicieron es dejar de hacer baloncesto durante tres semanas y la verdad es que luego me volví a incorporar y me incorporé peor. Y sí, sí, acabé más lesionada. O sea que... Pero bueno, no quiero entrar en un... La poca participación que tienen con una lesión deportiva es nula. Entonces al final es la motivación para la gente, para que ya por salud me dice el médico que no y ya no puedo hacerlo. Y lo que comentaba Loreto antes, las motivaciones que se pueden tener para hacer deporte, que sea ya sea estar en forma, competir, algo estético. Últimamente estamos con una moda, que bueno, no vamos a profundizar ahí, no nos vamos a meter en el barro porque podríamos estar un mes. Pero bueno, sí que hay una moda últimamente social que a mí por un lado me parece bien y por otro no. Y a ver si me explico bien y me entiende la gente. Ahora hay una moda social que digamos que... que tú con lo que hagas está bien hecho y a todo el mundo le tiene que parecer bien, ¿vale? Y yo por ejemplo me parece que tú con lo que hagas en tu vida a mí me parece bien que nadie lo critique, que nadie tenga que comentar nada de lo que tú hagas porque lo haces porque te da la gana. Pero por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona con algo de sobrepeso que dice es que a mí me da igual, yo me veo bien y a mí nadie me tiene por qué decir nada que a mí me parece genial a nivel social que a ti nadie te tiene que decir nada. Pero a lo mejor por salud, sí. O sea, no es algo estético el hacer deporte. O sea, yo voy a hacer deporte porque me sobran unos kilos y a ver si me los quito por nivel estético. Vale, ¿lo quieres hacer por estética? Hazlo. Y si no lo quieres, tú te ves bien estéticamente me parece genial. Pero a lo mejor esos kilos por salud cuando, por así decirlo, la grasa se ve por fuera seguro que antes está por dentro a nivel órganos. Entonces sí que es cierto de que ahora estamos en esa moda de bueno, yo estoy así y a mí me da igual y me tienen que respetar. Sí, sí, es verdad, te tienen que respetar. Pero a lo mejor eso te estás escudando en no me voy a poner a hacer deporte porque es que así estoy bien. No sé cómo veis vosotras ese tema social que hay hoy en día. Yo, bueno, yo ahí veo dos puntos. Uno, el primero que dices tú que es tu propia salud. Ahí, bueno, mira, si no quieres hacer nada por tu salud, vale. Pero el segundo punto que yo creo que es el más importante y me voy a ir a un extremo muy extremo es esta persona que está con sobrepeso tiene un entorno. Tiene una familia y unos amigos. Si esa persona que me voy a ir a un extremo muy exagerado le da un ictus o una embolia porque tiene muchos factores de riesgo como te comentaba antes, cardiovasculares o lo que sea y se queda, me voy a ir al extremo, hemiparético o se queda ansia de ruedas o se queda muy mal, tiene un entorno muy preocupado y un entorno que se va a tener que hacer cargo de esa persona. Entonces ya me parece que jugabas con terceras personas en ese tema. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, por dos cosas. Bueno, que un niño sea obeso, yo llevo al campo de la educación. Que un niño al final sea obeso, tenga sobrepeso, son culpa de los padres. Porque al final es un niño que no tiene capacidad de decisión o no tiene capacidad de ver que lo que ocurre tiene sus consecuencias. Entonces, un niño con sobrepeso o un niño obeso la culpa la tienen completamente los padres. Y al final ese niño con sobrepeso va a ser un adulto enfermo y un adulto con sobrepeso. Y luego, lo que estabas diciendo antes, también estamos como una recalcitrante corriente de el acéptate como eres. Y sí, pero hay que entender ese mensaje. Entonces hay que entenderlo y ahí es donde hablamos nosotros en el libro del cuerpo perfecto y el físico se importa y la búsqueda del cuerpo perfecto. Pero no el cuerpo perfecto que al final los cánones de belleza al final son patrones obsoletos sino tu cuerpo perfecto. Porque lo que es para ti un cuerpo perfecto o para Claudia, para mí, seguramente difiera mucho. Sí. Entonces el cuerpo perfecto es aquel que tú te miras al espejo y te reporte satisfacción, te reporte confianza en ti mismo y seguridad en ti mismo y por supuesto que no te dé ningún tipo de enfermedad ni de dolores. Entonces has conseguido el cuerpo perfecto. Pero tu cuerpo perfecto o su cuerpo perfecto. Entonces para lo que uno es a lo mejor o demasiado musculado o demasiado delgado, a lo mejor para otro es perfecto porque se encuentra súper bien con ese cuerpo y se mira al espejo y le gusta. Entonces sí que vemos el hecho de buscar tu cuerpo perfecto, de conseguir tu cuerpo perfecto que nada tiene que ver con los cánones de belleza que creo que son escuras obsoletas por lo que decías tú para encontrar... no encontrarte mal contigo mismo. Claro, sí. Yo al final me iba a eso de hay que aceptarte como eres. Pero claro, eso cuando está afectando a tu salud está bien que socialmente tú te aceptes y estés a gusto contigo mismo pero sí que es cierto que a lo mejor tienes que hacer algo por salud. Que tu cuerpo va a cambiar gracias a eso. Pues mira, a lo mejor te llevas un 2x1 y estás más a gusto con tu cuerpo a nivel estético porque te has puesto en forma pero sobre todo que lo principal sea por salud. Que tú digas es que me cuesta moverme o es que no puedo hacer tal tipo de esfuerzo porque acabo reventado o simplemente pues porque empiezas a tener alguna patología derivada de la obesidad. Que es una de las cosas que os quería preguntar. ¿Qué es lo más habitual dentro de las patologías que llegan al médico? Personas que... O sea, los principales patologías o problemas que les aparecen a las personas por no cuidarse básicamente. Uf, es que son muchísimos. Bueno, menciónanos alguna. Bueno, pues sobre todo problemas con el tema del colesterol. Problemas también articulaciones, movilidad, bueno, dificultad. Es que hay gente que no puede correr porque corre y se muere de dolor. Luego temas, de mis temas, temas cardiológicos, pues riesgo primero de anginas, anginada de pecho, infartos, luego pues es que no sé es que son muchísimas. Ictus, como te he comentado, es que te puede pasar de todo. Es que en el libro tenemos reflejado que el sedentarismo y la obesidad puede llegar a suponer un 10% del gasto sanitario español. Es que es una burrada. pero al final no llevan una partida de gasto para implementarla en deporte, que es lo que hablamos siempre. Si todo eso que se invirtiera en deporte es un dinero que se va a gastar al momento, pero es un ahorro que se iba a hacer tremendo si ese plan funciona. Es que un 10%. Hablamos de millones y millones de euros. Que se va en todo este tipo de patologías. En un 10%. Es que a mí me parece una burrada. Nosotros cuando nos informamos de esto nos pareció tremendo. Solo por el tema del sobrepeso y la obesidad. Y es que el sedentarismo es verdaderamente letal, mata más que ya es decir que el tabaco, que la obesidad y la obesidad mata pero increíblemente muere más gente por sedentarismo que por accidentes de tráfico. O sea, no somos conscientes del problema real que tenemos. Es un problema muy grave y que de verdad que no lo estamos viendo. Bueno, estoy leyendo un libro y hay una foto súper impactante que es una persona difunta y tiene colgado en sus pies una etiqueta que pone por sedentarismo. Y claro, lo que argumenta ese libro era de que no vemos cómo tal ese problema porque nadie muere de repente por sedentarismo. Si no mueren por diferentes patologías como ha dicho Claudia pero las cuales derivadas del sedentarismo. Entonces como que no achacamos a una causa directa y es también puede que sea un problema por el que no hacemos tan bien en ello. Al final, tú, llevándolo al extremo, te mueres de una enfermedad derivada de tu sedentarismo y no te vas a morir de eso, te vas a morir de la enfermedad. Entonces claro, parece que te has muerto de la enfermedad pero claro, ¿de dónde venía eso? Claro, si tienes diabetes, hipertensión, con angina, infarto, está muerto de infarto, o sea, ha muerto por una diabetes avanzada, pero ¿cuál era el origen de todo eso? Claro, eso es lo que no se va a hablar, el origen de dónde venía eso. Y aunque lo hemos tocado por encima, ¿cómo veis vosotras el tema niños, el tema desde abajo? Porque yo creo que es un tema que prácticamente no se trata y hoy en día incluso ni se cuidan en la alimentación. Estamos en un momento de la vida, yo creo, yo creo que fíjate nuestra generación, el año 90, bueno, Claudia tiene 5 años menos, pero al final yo considero la misma generación, luego ya se nota la gente que nació a partir del 2000, yo creo que ahí hay un cambio de generación entre ellos y nosotros, pero nosotros prácticamente somos la misma. Hemos vivido un cambio de vida de que yo creo que ahora se vive demasiado rápido, va todo muy rápido, va todo con mucho estrés, va todo... Y eso repercute en alimentación, repercute en que los niños no coman lo que deben comer o en casa todos los días, o sea, que coman fuera, o repercute en que no se apunten a ninguna actividad extraescolar de deporte porque tienen 7 clases particulares del propio colegio o de lo que se quejan muchos padres de ahora, que es que se pasan la tarde haciendo deberes, yo me acuerdo que yo siempre he hecho atletismo toda la vida y yo que sé, igual tardaba hacer los deberes 15 minutos, también es cierto que hay días que no los hacía, pero podía tardar 15 minutos y media hora y yo me pasaba la tarde en las pistas, que de entrenar a lo mejor entrenábamos 40 minutos o una hora, pero estábamos 3 horas, o sea, al final, son los niños de ahora impensables con la de cosas que tienen que hacer, entonces, ¿cómo veis vosotras todo eso que tienen que hacer? Y bueno, Loreto, tú que eres profe, aunque sí que es cierto que de educación física que creo que es donde menos tarea le vas a mandar a casa, pero ¿cómo veis el ámbito de vida que llevan los niños ahora? Bueno, vas a contestar tú, pero lo que te iba a decir es que yo creo que aparte de 7 horas extraescolares tienen 7 redes sociales más a las que atender que nosotros no trabajábamos. Nosotros tuvimos 20 y con 18 años. Y medio. Yo creo que un punto es la organización. Eso es que es fundamental. Yo también hacía gimnasia rítmica, bueno, Claudia también, entrenábamos las dos. Fuiamos entrenando así que teníamos 3 años y compitiendo pues yo desde los 6 y Claudia por ahí también. O sea, ya los 6, sí. Llevamos compitiendo desde que éramos muy pequeñas y entrenábamos todos los días y horas. Sí, bueno, la gimnasia rítmica es un deporte súper sacrificado a la hora de entrenar. Claro, no es como el atletismo que al final me llevaba una hora sino la gimnasia pues mínimo estábamos dos horas. Claro, y al final sacábamos buenas notas, Claudia entró a medicina, yo entré a elegir la carrera que quería hacer, cuando solo entran 100 personas en junio. Entonces no hemos tenido ningún tipo de problemas con los estudios y tampoco no somos ningún cerebrito pero sí que nos hemos organizado y yo creo que al final es la pescadilla que te muerde la cola para un punto positivo. Hacemos deporte y el deporte nos enseña a organizarnos y nos enseña a estar con los 5 sentidos hagamos lo que hagamos y saber exprimir al máximo el tiempo. Cuando hay que estudiar estudiamos al máximo. Cuando hay que entrenar entrenamos al máximo. Cuando tenemos que divertir nos divertimos y desconectamos de todo al máximo. Entonces eso es un interés en el deporte. Entonces el hecho de hacer deporte y eso sí que se está viendo en los colegios y en los institutos el hecho de hacer deporte quien saca mejores notas son aquellos niños que hacen deporte. Aquel que está entrenando es el niño que rinde más y no solo en educación física sino en el resto de asignaturas. Y casualmente el que tiene menos tiempo es el que saca más notas. Entonces al final es una organización yo voy a usar la palabra organización que es algo que te da el deporte. Sí, pero que es algo que vemos que está bastante mal entre los chavales. También como comentabais no sé quién ha sido las dos pero el tema de las redes sociales claro, eso te absorbe muchísimo tiempo de que ellos están enganchadísimos como podemos estar nosotros como adultos igualmente que ellos pero claro ellos ahora mismo todo ese tiempo que invierten ahí es algo que ni se plantean quitarse y que no van a invertir en otra cosa. Sí, eso es cierto eso es cierto pero eso es un problema pero tampoco creo que sea el gran problema sino que pues al final volvemos a lo mismo falta de conciencia por parte de los padres de que el deporte es igual de importante le llevan a varios idiomas que es súper importante de hecho nosotros sigamos a idiomas después de clase pero que también tiene que haber tiempo para el deporte. Bueno eso cuando estás haciendo deporte no estás con la red social. Aparte de eso aparte de eso tradicional de como lo hacíamos antes pero claro al final es lo que hablamos socialmente probablemente estén abocados a vivir al ritmo que se vive hoy en día entonces es un problema generalizado difícil de hasta si fuera fácil y supiéramos las respuestas no pasaría esto. Voy a recordar para la gente que nos ve sobre todo gente que sea un poco nueva en Twitch que nos puede comentar por el chat si tocáis dos veces la pantalla podéis hacer comentarios por ahí y yo os leo así que nada si alguien quiere comentar algo por el chat hacer cualquier pregunta cualquier consulta lo que sea puede escribir y os leo por aquí otro de los temas fíjate que se me ocurre igual que te decía el tema niños el tema de adultos con las excusas al final mucha gente lo sabe sabe su problema sabe que tiene el problema ya sea de la obesidad ya sea de simplemente no estar en forma que es lo que hablamos que aunque no te pase nada es mejor que estés en forma a que no lo estés el tema de las excusas de los adultos yo es que genéticamente no estoy hecho para el deporte yo es que ya tengo 50 años yo es que trabajo mucho y mi trabajo es físico que al final esa es la más típica y no tiene absolutamente nada que ver que tu trabajo sea físico puede ayudar un poco pero no tiene nada que ver para que luego hagas un deporte ¿qué es lo que más os llega a vosotras sobre el tema de las excusas que se las podáis rebatir que podáis animar a esa gente a decirle mira es que aunque tú pongas todas estas excusas es que lo puedes y lo debes hacer yo creo que la excusa de todos la excusa clave es el no tengo tiempo porque acabo de salir a trabajar tengo que hacer la comida tengo que ir a buscar a los niños tengo que ir a buscar las actividades trans escolares y yo creo que igual que en los niños es un tema de organización o sea siempre hay tiempo para hacer actividad física y es uno de los capítulos de nuestro libro que es cómo crear hábitos y ponernos pues un poquito una serie de herramientas para ayudar un poquito en este tema está el calendario semáforo que es el favorito de Loreto y luego tenemos una otra herramienta que se llama la máquina organizadora que consiste en bueno saber qué es lo que tenemos que hacer en dos minutos por ejemplo pues algo súper importante saber qué es lo que tenemos que hacer en un día y saber qué es lo que podemos demorar en semanas ir colocándolo en huequitos y en cuadrados y ayudarnos un poquito a organizarnos porque muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y eso creo que nos agobia más y al final no acabamos haciendo nada y creo que hay que empezar a organizarse bien tanto en niños como en adultos yo creo que es la clave la organización intentamos ayudar un poquito con el libro en un capítulo en ese tema y priorizar a lo mejor no tienes que limpiar la casa todos los días entonces al final lo primero es tu salud si no tienes salud ¿qué más te da el resto? o sea la importancia del resto de clases reduce a cero en el momento que no tienes salud o que estás enfermo y creo que ese mensaje lo tenemos que tener muy claro y esa idea tenemos que tener muy muy clara primero la salud y luego el resto de cosas y yo creo que fíjate bueno fijaros que estoy acostumbrado siempre a hablarle a una persona que al final el confinamiento es algo que ha ayudado un poquito a priorizar el hecho de que todos cuando estábamos encerrados en casa echábamos de menos cualquier gilipollez que podíamos hacer antes o sea el simple hecho de cualquier cosa lo echamos de menos porque el ser humano es así de tonto en el momento que no puedes hacer algo es en el momento que lo quieres hacer entonces ha sido un momento de pensar de priorizar de yo a mí por ejemplo en lo personal me pasaba de yo salgo a correr todos los días o descanso un día a la semana pero bueno entreno todos los días y sí yo soy muy feliz corriendo a mí me gusta mucho lo hago porque me gusta o sea en la vida voy a vivir del deporte ni muchísimo menos de hecho me quita tiempo y dinero pero es así hago deporte lo he hecho desde los 6 años y lo seguiré haciendo siempre que pueda pero no me daba cuenta de que de todo lo que era el hacer deporte todos los días hasta que me lo han quitado porque yo en la vida había estado más de un mes sin entrenar o sea alguna lesión he tenido suerte de no tener lesiones largas de estar una semana parado pero no mucho más y en este momento dices es que el simple hecho de no poderme poner hasta batidas y salir a correr es que era un horror ya entonces para mucha gente decir es que no tengo tiempo es que no puedo es que al final el confinamiento nos ha hecho parar a pensar en todo lo que hacíamos como hemos tenido mucho tiempo para pensarlo y en ese momento no podíamos hacerlo sí totalmente de acuerdo pero bueno a mí también me ha llamado un poquito más la atención en el confinamiento aparte de lo que comentas tú gente que se ha puesto a hacer deporte vamos todos los días la primera semana la gente cuando nunca lo habían hecho es como ahora que no puedes lo haces no sé eso que comentas fue súper sorprendente la típica frase del cuñado el tío que te llamaba loco por correr que no había hecho deporte nunca se mata abdominales en casa y sentadillas ahora con garrafas de agua de repente eso pasó a la gente que estaba encerrada que se puso a hacer deporte en el confinamiento sí yo creo que bueno fue un poquito una forma de desactivarse y limpiar la mente pero sí sí a mí me sorprendió mucho y luego también veíamos el confinamiento que supongo a mí me pasaba pero más gente con la que he hablado a mí me pasaba y supongo que a mucha más gente de que no dormías bien o sea la falta de movimiento sí sí bueno me hacía no dormir bien yo me dormía a las 3 de la mañana eso sí 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 a las 3 de la mañana y estaba despierto entonces todo se veía la falta de movimiento entonces ahí vemos la importancia de movernos o el día 2 de mayo cuando abrieron que va a ser casi ya un año o sea ahí todo el mundo se había escopetado es como que abrías una puerta y de gente o de gente o de animales encerrados nos imaginamos a los típicos animales de una granja encerrada y se habían escopetado con la necesidad de moverse sí a pasear a la calle o sea la gente salía a la calle a pasear pero a mover sí 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 también es el tema que hablábamos antes de cuando no se puede hacer algo es cuando quieres pues ahí era el momento de me dejan salir esta hora pues a la calle sí sí pero corriendo gente que a lo mejor no ha corrido su vida y luego de hecho se veían lesiones porque la gente se pasaba de la gaya pero era esa necesidad que tenías de moverte de buscar el movimiento entonces ahí lo vimos claro pero parece que no ha calado ahí vimos el bien de la necesidad exacto también tuvo una fecha el límite exacta el hacer deporte gente que nunca lo había hecho y fue el día que abrieron los bares o sea el día que abrieron los bares la gente dejó de salir a pasear y salían al bar esto es así sí 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 pero bueno sucedió tal cual que bueno es lo que hablamos al final es algo cultural es algo cultural que que ojalá cambie un poquito para los que hacemos deporte de continuo y siempre hemos hecho claro es que lo vemos de otra manera porque nosotros lo hacemos y pensamos que todo el mundo pueda pensar así pero no es cierto porque es nuestro hábito tiene otras prioridades a nosotros hacer deporte es una prioridad como lo que decíais de comer o dormir es lo que te comentaba porque es nuestro hábito y lo que intentamos un poquito con el libro es convertir ese hábito al hábito del día a día de todos pero bueno va a ser difícil pero poco a poco bueno poco a poco al final estos proyectos me parecen súper interesantes de hecho yo me enteré que ibas a escribir un libro pues que un día comentando algo una historia en Instagram con Loreto que yo creo que no típicas historias de estas de algo relacionado con el deporte no recuerdo muy bien qué pero hablamos por Instagram y me dijo joder pues voy a escribir un libro con una amiga y tal y mira aquí estamos hablando del libro pero fue algo así que yo dije joder pues es que estos proyectos hay que apoyarlos hay que dar visibilidad porque al final si mira enganchamos hoy a una persona que empiece a hacer deporte porque se conciencia un poquito de lo que estamos hablando yo creo que ya hemos cumplido un objetivo sí, sí, totalmente totalmente y supongo que claro también lo piensa en el hospital con sus pacientes y yo lo veo con los alumnos que soy muy reincidente en ese tema y con que uno coja el hábito y sienta la importancia de moverse es que es suficiente ya o sea he cumplido el objetivo del año y del curso escolar sí, sí, totalmente hablando un poco más de detalles del libro dentro de que no nos lo destripéis ni nos lo contéis de gratis tampoco pero sí que contarme un poquito que ya lo habéis comentado por encima en algún momento de la charla un poquito los capítulos que tiene el libro es decir yo me compro el libro mañana y qué me voy a encontrar en ese libro en qué me puede ayudar por los temas así de forma genérica que me vais a ayudar que vais a tratar en el libro bueno nosotros sobre todo queríamos utilizar el movimiento para tratar como todos los ámbitos que pudiésemos pero sobre todo bueno empezamos con definir el movimiento lo que comentábamos fin de primera necesidad el otro capítulo de cómo crear hábitos cómo quitar los ladrones de tiempo que hacen que no nos podamos organizar día a día y luego también las principales o los principales problemas del mundo moderno del siglo XX y XXI que son estrés depresión y obesidad entonces queríamos un poquito ayudar un poco con esos temas luego también por Loreto el tema de los niños y adolescentes por mi tema pues el tema de patologías igual pues saber que hacer deporte con casi todas las patologías ese detalle perdona que te interrumpa es súper importante porque es un detalle de que es la principal excusa y al final esto lo comentas tú pero igual hasta Loreto nos puede ayudar más de que con cualquier patología podemos recomendar un deporte adaptado o sea para la gente que controle de deporte como Loreto por ejemplo tú tienes una patología vale dime qué patología es y te voy a adaptar el deporte a la patología para que lo puedas practicar pues que con prácticamente todas de hecho es que no te sabría decir ahora una patología en la que estuviese absolutamente prohibido el deporte no soy capaz no se me ocurre ninguna igual la hay que fijo que la hay pero ahora mismo no se me ocurre luego que más bueno sobre todo el tema de empresas que igual bueno al final que la actividad física llevamos a cabo también estamos iniciando llevando a cabo una empresa para hacer realizar actividad física en la empresa porque aumenta la productividad entonces nosotras dos y otro amigo lo estamos llevando a cabo y adaptamos al final la actividad física según el estilo de empresa no vamos a desvelar más pero bueno para ahí va la actividad también es otro capítulo del libro cómo puede mejorar la actividad física en los trabajadores para aumentar la productividad porque al final el absentismo y el presentismo es calificado de muy preocupante en España y luego al final pues es que es de sentido común si tú eres un empresario y un trabajo virtual está enfermo ese empleado va a estar en su casa tú tienes que pagar a ese empleado que está en su casa y a uno que te haga su trabajo entonces no renta contratar a alguien que esté mal o de salud que esté mal de salud y además no solo eso sino que te renta contratar a alguien que haga deporte porque tiene más energía más optimismo y al final ese optimismo le traslada a sus compañeros entonces es fundamental si eso lo tienen que entender las empresas lo primero si tienen que entender las empresas y nosotras pues estamos especializando ya hemos especializado en ello y estamos enfocando la actividad física un punto fuerte en ello que una vez más pues España más Castilla y León sobre todo está muy atrasada en ese aspecto muy atrasada cuando ya en Europa está bastante avanzado ese tema y luego también otros ámbitos que hemos considerado como la actividad física nos ayuda a mejorar la calidad de vida cómo reduce la mortalidad cómo mejora el sueño cómo también nos ayuda o es una herramienta para rehabilitar a jóvenes delincuentes y a jóvenes también que no caigan pues en consumo de sustancias prohibidas o de sustancias nocivas para la salud que a lo mejor siente la tentación de consumirlas en época de adolescencia y el deporte aparte que te rodea de buenas compañías te aleja de esas prácticas pues nocivas prácticas bueno en resumen ya veis que hemos empezado a tocar casi todos los ámbitos centrándonos bueno en los más importantes que son estrés, depresión, obesidad y patologías y lo que queríamos era que el libro llegase a todo el mundo no usar palabras muy técnicas ni lenguaje igual que no podéis ser comprensible queríamos que llegase a todo el mundo y aunque igual no es muy técnico y científico yo creo que lo pueden entender casi todas las personas que era el objetivo más importante para que lo lea entre comillas cualquiera de cualquier edad y cualquier persona con más estudios y menos y que llegue a más gente que al final los tres principales objetivos que comentabas del estrés depresión obesidad es que fíjate que a poca gente que haga deporte conozco que tenga alguna de ellas te puede pasar tener estrés tener una depresión aunque hagas deporte pero sí que es cierto que es mucho más complicado al final fíjate que no lo había pensado así pero ahora que lo dices tú lo piensas y es que es verdad que no conozco a gente que haga deporte que viva tan agobiada como gente que no lo practica claro es que es un método de escape el deporte tampoco queremos desglosar mucho los capítulos pero contar un poco por encima para animar a la gente a que lo lea sí bueno por ejemplo en el estrés hemos considerado que actividades en caso de que sufras estrés serían mejor para combatir el estrés la obesidad lo mismo incluso hemos incluido un planning para gente con obesidad y qué tipo de trabajo es el más adecuado para esa persona y con una respectiva progresión y en depresión lo mismo en todas las patologías y en todos los problemas que hemos reflejado en el libro reflejamos bueno en patologías qué deportes debes hacer y cuáles o actividad física deportiva y sobre todo cuál es el más adecuado para la patología que tú estás sufriendo entonces también podemos ver el libro como modo guía en plan tengo este problema busco en el libro y me leo el capítulo y veo qué tengo que hacer qué no tengo que hacer cuánta cantidad con qué frecuencia sí que al final no es solo un libro que pueda ayudar a una persona que se quiere animar a hacer deporte que también puede animar o sea lo puede leer cualquiera al final para ayudar a alguien y también puede servir como decías como guía un poquito de bueno me sirve vamos a decirlo así de entrenador el libro muy entre comillas pero bueno para gente que nunca haya practicado deporte en su vida y se quiere animar pues oye a lo mejor el libro puede ayudar en tener por dónde empezar claro sí sí porque por ejemplo nos encontramos a gente que sufre de una patología y no sabe qué deporte hacer o está perdido de plan bueno voy a la gente a hacer máquinas cuando mucha gente a hacer máquinas le aburre tremendamente y a lo mejor si sufres estrés lo más adecuado puede que no sea ir a la gente a hacer máquinas entonces en nuestro libro damos la solución o el pues eso el deporte más aconsejado para tu patología o tu problema que tienes y hoy en día bueno fíjate que en este preciso momento con el tema pandemia pues sí que es cierto que hay cosas más que no se están pudiendo desarrollar pero sí que es cierto que hoy en día hay oferta para todo hoy en día hay grupos se me ocurre pues el tema de lo que hablábamos de las carreras por una motivación populares que trae una motivación competitiva hay gente grupos de senderismo en la montaña el tema gimnasio que ya no son los máquinas bueno ahora hay mil actividades dentro de un gimnasio que se pueden hacer con más gente que hoy en día hay una oferta tremenda que no vas a estar solo para cualquier actividad que quieras hacer claro 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 luego también está saliendo que por una parte a mí me parece positiva pero por otra es un poco desconfiar la opción de entrenadores online porque ahí también hay mucha gente y muchísimo intrusismo y bueno se ha visto cosas que son una barbaridad entonces cosas al final muy genéricas también gente que cuelga planes y los coge cualquiera bueno pues como pasaba antes con las revistas lo que pasa es que ahora lo tenemos todos en la mano en google buscar entrenador para cualquier deporte y allí lo encuentras o sea es que no no tiene más entonces sí que sí que es un poco problema en ese sentido claro pero bueno que la gente que la gente busque profesionales y que la gente llegue a contactar con gente que sepa lo que hace y ya está pero bueno incluso para ponerte ya no para ponerte en forma con algo específico para tener salud es que tampoco te hace falta mucho más o sea tampoco te hace falta estar apuntado a nada si quieres desde casa se puede hacer claro también hay muchas excusas por lo menos lo que me ha pasado a mí en el hospital lo que he visto que pues es que me parece muy caro hacer deporte es una de las excusas principales y es que es caro depende de lo que quieras hacer evidentemente pero pues hacer millones de actividades al aire libre puedes hacer actividades en tu casa como dices tú tienes muchos medios tenemos disponibilidad online constante entonces no me parece una excusa el tema de caro deporte concienciación y como veis el tema que hemos tocado el tema niños pero no hemos tocado el tema el tema ancianos porque sí que son es todo lo contrario reacios a todos estos temas ya no por ellos porque lo pueden hacer o no sino porque tú le cuentas a tu abuela que el médico te ha mandado a hacer deporte en vez de un tratamiento y te va a decir ¿y qué médico es ese? ¿cómo veis a esa gente? incluso me voy a los propios médicos que están a punto de jubilarse que han vivido otra época que probablemente hayan estudiado otra cosa a la que hayas estudiado tú ¿cómo veis a esa gente en esta adaptación a intentar inculcar el deporte desde abajo como salud? Jovar yo creo que bueno no lo sé pero yo creo que la gente mayor los ancianos tienen por lo menos recomendaciones que yo veo tienen como más involucrado el deporte que los adultos de hecho después de que les pasa cualquier cosa digo un tema de enfermedad yo los veo paseando todos los días los veo con las máquinas se animan mucho más en cambio tú le dices a una persona de 50 años después que lo digo por mí del trabajo que tengo un infarto y les cuesta mucho volver a iniciar la actividad física de hecho tienen miedo o no la hacen y en cambio una persona de 75 80 años que tiene un infarto la primera pregunta que te hacen ¿qué recomendación tengo? ¿tengo que salir a pasear todos los días? ¿cuánto puedo pasear? ¿las primeras semanas puedo hacer algo? ¿a partir de cuánto puedo empezar a andar 5 kilómetros como antes? entonces yo veo que están un poquito más concienciados que la gente joven sí, fíjate que yo pensé que iba a ser un poco lo contrario y me sorprende que sean más abiertos en ese sentido y más rutinarios ellos sí que tienen su rutina de paseo o de asistir a una clase o sea ellos sí que tienen en su mayoría sí que tienen el hábito habrá de todo pero sí pero que sí tienen el hábito integrado o sea es lo que estamos viendo incluso en nuestro pueblo también les vemos a las personas mayores que salen a pasear son las que más sí, sí además al final la persona adulta pues se agarra la excusa del trabajo de salgo tarde lo que sea también jugamos con el factor que ellos disponen de más tiempo libre que tienen el tiempo incluso que lo tienen que ocupar de alguna manera claro que al final jugamos con eso pero bueno que lo que hablabais antes que no son excusas y animamos a todo el mundo a que lo haga bueno por terminar un poco llevamos casi una hora por aquí aunque aunque creo que se ha pasado bastante rápido pero bueno llevamos casi una hora por comentar un poco más temas técnicos del libro contarme un poco dónde se puede conseguir cuánto se puede tardar en leer o cuántas páginas tiene contarme un poco las características principales del libro un poco para animar a la gente yo por el chat para todo el que nos está viendo acabo de pasar el enlace vale si pincháis en el enlace que acabo de mandar por el chat podéis acceder a comprar el libro pero bueno contarme vosotras un poquito las características más técnicas bueno el libro tiene unas 200 hojas más o menos la verdad es que es muy sencillo de leer y se lee muy rápido y en una cara te lo puedes leer aunque a lo mejor prefieres para similares conocimientos dos días pero conocemos gente que se lo ha leído en una tarde incluso alumnos que lo han comprado me lo han dicho y que se la han leído en una tarde eso es porque la quieren mucho luego podemos adquirirlo la forma yo creo que más rápido de llegar a casa es libros CC pero bueno también está en que está en el corte inglés en la casa del libro en Amazon no sé si en algún sitio que se me escape a mí yo creo que hemos dicho casi todo la más recomendable es el link que has pasado que es libros CC porque llega muy muy rápido y bueno Amazon no lo recomendamos porque viene con algunos defectillos faltan unas cocinas entonces bueno no lo recomendamos del todo pero la más rápida en la que más vamos si más rápida llega que te llega en un día o dos es libros CC el link que has pasado vale y bueno porque sepa un poco la gente estáis contentas vosotras con vuestro proyecto imagino que al final la dificultad que tiene esto es sacarlo adelante cuánto tiempo os llevó el finalizar bueno el pensar el proyecto y el ejecutarlo cuánto tiempo os llevó y si estáis contentas con el resultado final de lo que habéis hecho estamos yo creo que muy muy contentas no le hemos hablado entre las dos pero retóricas yo creo o sea estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho de que podemos haber reflejado pues lo que queríamos realmente en el libro y con exactamente como comentábamos antes con las palabras exactas ni demasiado banal ni demasiado técnico entonces lo hemos conseguido yo creo y pues estamos muy 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 orgullosas de ello y las palabras que te llegan día a día de la gente pues esto no está sirviendo mucho la verdad es que no conocía este tema muchas gracias porque esto me está ayudando en tal actividad o antes no me atreví a hacer esto y ahora sí yo creo que eso sí que nos está reconfortando bastante claro sobre todo ese feedback positivo que nos da la gente de que que le está ayudando el libro incluso a uno nos ha dicho que se lo ha ido hasta tres veces entonces eso es lo que aún fomenta más el premio un poco de haber de haber ejecutado el proyecto que tenías tanto tiempo en la cabeza además y bueno por un poco por curiosidad ya ¿cuánto tiempo lleva el finalizar el proyecto? desde que os ponéis desde que habláis el momento de decir venga ya sí que sí pues imagino que el tiempo que lleva hablarlo ya sea bastante pero en el momento que ya decidís poneros al lío por así decirlo ¿cuánto tiempo os lleva escribir el libro y publicarlo? bueno aparte de los años de búsqueda que he tenido Roberto sí claro eso ya ni lo contamos más o menos un añito yo creo ¿no? sí seis meses en la editorial y seis meses de escritura pero de escritura hemos pasado muchas 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 horas o sea estoy recordando cuando Claudia venía a mi casa en verano 11 horas al día sí y ahí estábamos con el ordenador en frente porque además los capítulos no es que hayamos hecho cada uno a uno sino los dos los hemos ido redactando las dos entonces hemos pasado muchísimas horas en frente del ordenador muchísimo tiempo y han sido así seis meses pero con muchas horas ¿eh? con muchas horas seis meses en cuanto a poder publicarlo y encontrar editorial y todas estas cosas ¿os ha sido fácil? ¿os ha sido complicado? porque al final esto no es solo escribirlo claro luego hay que venderlo hay que publicarlo hay que encontrar quien te lo imprima hay que encontrar editorial al final ¿todo este proceso que lleva a escribir un libro ¿fue incluso más fácil más difícil que escribirlo? ¿o cómo fue? yo creo que más complicado incluso encontrar la editorial fue fácil pero el tema de la maquetación corrección buscar un poquito lo que nos gustaba intentarlo acordar con la editorial eso fue bastante más complicado pero al final es lo que no se ve perdona ¿eh? pero en muchas semanas como llevamos un poquito de retardo nos pisamos sí lo que dice Claudia que era no sé fue difícil que ellos captaran la idea que nosotros queríamos transmitir eso sí que fue difícil luego sí que fue fácil porque en el primer momento les mandamos el libro casi finalizado y lo leyeron y la verdad que les gustó bastante y estuvieron de acuerdo en publicarnos que o sea al final ellos en la editorial pero ellos también tienen que aceptar publicar tu libro entonces recibimos un feedback positivo por parte de ellos incluso por el corrector ortopográfico y en ese aspecto bien porque les gustó bastante o sea recibimos buenos feedbacks por parte de ellos pero sí lo más difícil fue la maquetación claro al final es lo que te decía antes es el trabajo que no se ve que hay detrás de muchas horas y quebraderos de cabeza para llegar que imagino que cuando tuvieras el libro por primera vez en la mano fue un descanso bueno no es lo que leíamos y te da miedo también porque es en plan fue van a venir a todos los ejemplares y van a estar bien va a haber errores la letra va a ser demasiado pequeña demasiado grande eran un poco de tensiones seguimos una semana un poco temblando es lógico porque al final claro es algo que te ha llevado mucho tiempo mucho esfuerzo y al final pues quieres que salga bien e incluso errores por así decirlo que no dependen de ti que pueda suceder cuando tienes el libro de la mano que dices madre mía que hemos liado aquí pero bueno al final imagino que salió todo bien y estáis contentas con el resultado y ya por ser un poco entre comillas críticas vosotras con vosotras mismas sobre vuestra idea de publicar el libro creéis que podéis conseguir los objetivos que teníais en mente con la publicación del libro es decir creéis que va a haber gente que gracias a vuestro libro se anime a hacer deporte o anime o anime a otras personas a decir mira es que leí este libro y de verdad que te tienes que poner en forma que tienes que hacer algo con tu vida porque no puedes seguir como estáis ahora ¿pensáis que el libro puede llegar a tanto como para conseguir el objetivo de que gente se anime a cambiar su estilo de vida? bueno yo creo que ya lo estamos consiguiéndonos la verdad como te comentaba antes hay gente que no se atreve a hacer alguna actividad física con alguna patología y ya se ha animado un poco o gente que por ejemplo a mí me han comentado que tenían mucho estrés no sabían muy bien cómo manejarlo ni qué hacer para liberarse un poco y desde que han leído esto y se han animado la verdad es que me dicen que llevan el día a día mucho mejor que bueno no sé yo creo que sí que estamos consiguiéndonos poco a poco igual no a multitud esa ya es la parte soñada mega difícil de conseguir que ya si la conseguís pues ya es la hostia sí, sí y sí, sí o sea es que lo que dice Claudia por curiosidad ¿cuántos ejemplares del libro hay en la primera edición? pues son bueno no sé si quieres son 100 en principio y luego bueno la distribuidora por cada uno que se compre uno que genera entonces pero vamos la primera edición son 100 que están prácticamente ya sí, están están finalizadas luego van reponiendo con el 1-1 según se van vendiendo eso es bueno pues a ver si son muchos de aquí en adelante que se vendan y sobre todo a mí me parece un libro de los de la importancia fíjate no es lo que se venda sino lo que se absorba de él sino que la gente le cambie un poquito el chip de leer el libro y diga mira me voy a poner a hacer deporte o sea que me parece mucho más importante lo que la gente pueda absorber de él que las ventas son números que se realicen efectivamente sí, sí bueno pues nada ahí queda la cosa si queréis comentar cualquier cosa o decirme lo que sea algo que se ha quedado en el tintero algo que no he preguntado o se me ha ocurrido o cualquiera que nos esté viendo la entrevista va a quedar para YouTube también esto queda lo dejamos en YouTube y lo puede ver cualquiera cuando quiera que los directos ya sabéis que al final es a una hora fija y entra la gente que entra y además Twitch que todavía es un poquito desconocido y cuesta atraer a gente a ver entrevistas en directo en Twitch pero luego en YouTube sí que se comparte mucho se ve bastante así que ojalá que la gente al ver la entrevista pues oye al ver la charla se anime a comprar el libro porque diga bueno pues vamos a ver si aprendo algo sobre todo para ayudar a alguien o gente que se sienta ayudada con vuestro libro y nada os dejo dejar el mensaje de convencimiento de por qué hay que comprarse el libro y despediros es lo difícil pues el mensaje el mensaje yo creo no te quiero dir a Claudia pero que te va a cambiar la vida vale parece bien vendido y que te va a dar pues salud que una vez que la pierdas es difícil recuperarla vale yo básicamente lo mismo que que dice Loreto la verdad es que con el libro yo creo que mucha gente que antes no hacía actividad física si se inicia ello va a encontrar una mejora que la verdad es que va a ser muy reconfortante para ella o para él y que no se va a arrepentir nunca pero nunca bueno pues ahí queda eso y ya lo sabéis tenéis el enlace en el chat lo dejaré en la descripción también de YouTube y en las redes sociales y nada desearos que vendáis muchos libros y sobre todo que os lleguen muchas opiniones de la gente porque al final es lo importante lo que hablábamos antes que os lleguen opiniones de la gente de que se lo ha leído y les hayáis ayudado un poquito y ojalá ya incluso fuera de vuestro libro hablando entre nosotros tres en este momento que cambie un poquito la cosa que mejore la salud pública y bueno tanto nosotros como deportistas o profesionales pues estamos también para ayudar a la gente y cualquier cosa que necesiten pues hombre somos profesionales dentro del mundo del deporte cualquiera que necesite algo pues aquí estamos eso es pues nada muchas gracias a vosotras por haber querido estar aquí esta hora hablando conmigo espero que hayáis estado a gusto que lo hayáis pasado bien esta hora que se os haya hecho corto que al final es lo que buscamos en el programa que bueno Loreto igual conocía el programa ya por el tema atletismo somos un programa especializado en atletismo lo que buscamos es entretener a la gente que nos ve y que la gente que pase por aquí esté a gusto y pase un rato un rato hablando aquí conmigo pues así ha sido así ha sido y muy a gusto hemos estado pues nada encantado y muchas gracias despediros ya de la gente que nos ve y nos verá y cortamos la llamada y despedimos el programa pues muchas gracias y todo un placer igualmente chao nada chicas despedimos a Loreto y Claudia muchas gracias y nada como os he comentado antes la semana que viene martes vamos a estar con el Moli con Álvaro Rodríguez un programón con un ex atleta ahora representante de atletas con su motor express su empresa de representación y comunicación ya nos lo contará él y hablaremos con él y lo que os comentaba al principio no sé cómo lo vamos a hacer para tardar una hora hora y pico de programa que es lo que vamos tardando porque es una persona muy interesante del mundo atletismo y nos podemos liar así que nada os esperamos a todos y a todas el martes a las 8 de la tarde aquí en Correabla gracias gracias a las 8 de la tarde Gracias.